¡Ay, suéltame! ¡Corte! Dime una actriz que pueda con el papel. Una. Mañana mismo pongo una convocatoria pública. Así es, chicas. Ha llegado el concurso nacional para encontrar la nueva estrella del cine. Tú puedes ser la próxima diva. Es de esas cosas que sabes. Vas a tener que ser estrella. Si lo que quiero es estar en el cine internacional, hay que empezar en algo, ¿no? Pues entonces pensé que un artista que sale en las películas, pues es algo. Sí, no, no sé qué estabas pensando. Sí, no. ¿No le vas a decir nada a tu papi? Que nos vemos en los Óscares. Vine a decirte que me voy a México a ser una estrella. ¿Vas a creer que te va a escoger a ti? ¿Ya te viste en un espejo? Eres estrella. Me voy a tener que acostar con usted para quedarme con el papel. Esta no soy yo. Cuando una se tiene que convertir en otra persona para hacer lo que tiene que hacer, pues se convierte y ya. ¿Yo les pago por cada punto que se tardan o qué? ¡Cállate! Si vas a nacer, no se aprende a llamar que haga. Suerte. Lo ves y lo consigues.